Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy el Dr. David Campos y hoy vamos a hablar sobre la acreditación al MERCOSUR de universidades bolivianas que están acreditadas al MERCOSUR. Antes de comenzar este video no olvides de dejar tu like, de suscribirte a este canal que no cuesta nada, de compartir este video con todo el mundo y de seguirme en mi Instagram por si tienes alguna duda. Comencemos con este video. Antes de comenzar quiero aclarar unos puntos. Punto número uno, yo estoy hablando sobre la acreditación a la carrera de medicina. No estoy hablando de acreditación a enfermería, ingeniería industrial, etc. Exclusivamente a medicina. Y punto número dos, yo sé que muchas personas van a venir a, ¿ay, mi universidad está acreditada o no está acreditada? Por eso, acá abajo en la descripción del video les voy a dejar un link para que ustedes también puedan entrar a la página de ARCOSUR y puedan ver si su universidad está acreditada y también si quieren saber si la carrera de enfermería o de ingeniería industrial está acreditada también. Pero aquí va a ser exclusivamente sobre medicina. Universidades bolivianas que están acreditadas al MERCOSUR en el 2022. Comencemos. Tenemos la Universidad de Aquino de Bolivia, la sede de La Paz. Ella está acreditada desde el 9 de septiembre del 2020. Y su acreditación va a durar hasta el 9 de septiembre del 2025. Luego tenemos la Universidad Privada Franz Pamayo o conocida como Unifranz. La sede que está acreditada es la de Cochabamba. Y esa está acreditada desde el 5 de septiembre del 2019 hasta el 5 de septiembre del 2025. Luego tenemos la Universidad Cristiana de Bolivia o también conocida como la UCEBOL que se encuentra en la ciudad de Santa Cruz. Y está acreditada desde el 5 de septiembre del 2019 hasta el 5 de septiembre del 2025. Y luego tenemos la Universidad Técnica Privada Cosmos que está acreditada el 14 de septiembre del 2019 hasta el 14 de mayo del 2025. Tenemos la Universidad Mayor de San Simón que está acreditada desde el 14 de mayo del 2019 hasta el 14 de mayo del 2025. Tenemos la Universidad Privada del Valle o conocida como la Univalle de La Paz que está acreditada desde el 14 de mayo del 2019. Y ya saben que hasta el 14 de mayo del 2025. Tenemos la Universidad Católica Boliviana San Pablo que está ubicada en la ciudad de Santa Cruz y está acreditada desde el 14 de mayo del 2019. Tenemos la Universidad Mayor de San Andrés acreditada desde el 14 de mayo del 2019. Tenemos la Universidad Mayor Real Pontificia de Chuquisaca que está acreditada desde el 14 de mayo del 2019. Y tenemos a la Gabriel René Moreno ubicada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y está acreditada desde el 14 de mayo del 2019. Tenemos también la Unifrance o la Universidad Privada France Tamayo de la ciudad de La Paz desde el 14 de mayo del 2019. Y yo sé que muchas personas me van a preguntar ¿y está acreditada la Universidad Udabol de Santa Cruz, la Udabol de Cochabamba o la Univalle de Cochabamba? Pues le digo que no está acreditada actualmente. Sí estuvo acreditada y aquí les tengo los datos. La Udabol de Cochabamba estuvo acreditada desde el 20 de julio del 2012 y su acreditación fue hasta el 20 de julio del 2018. Luego la Universidad no volvió a ser acreditada quizás porque la Universidad no hizo los trámites para volver a reacreditarse. Como también pasa con la Universidad Privada del Valle. Ella estuvo acreditada el 20 de julio del 2012 hasta el 20 de julio del 2018. Entonces ellas actualmente no están acreditadas. La única sede que está acreditada de la Udabol es la de La Paz. ¿No? Actualmente que está con la acreditación actual. Luego la Univalle estuvo acreditada pero ahora ya no está. Y me dirán ¿y de qué sirve la acreditación? Si no saben tengo un video acá explicando para qué sirve. Muchas personas dirán ¿ah entonces si ya estuvo acreditada yo también dentro del Arcosur? No. Por ejemplo en Brasil tienes que estar cursando la carrera de Medicina dentro de la acreditación para que valga. ¿Y cómo se sabe eso? Pues a través de tu diploma que te entrega la Universidad. Por ejemplo tú estás estudiando ahora mismo, estás en tu tercer año de Medicina, vamos a poner en la Católica, tú te gradúas, terminas y tu diploma va a salir la fecha en que te entregaron tu diploma. Vamos a suponer que tu universidad fue acreditada desde el 2020 hasta el 2026 o 25 ¿ya? Y como tú saliste dentro de ese margen de años, o sea dentro de los 5 años, tu diploma pues va a estar con fecha de entrega del 2022 o 23 o 24. Entonces tú estás dentro de la acreditación. Tu diploma tiene que tener la fecha en que está la acreditación dentro de esos 5 años. Por ejemplo 2019 al 2025. Tú tienes que salir dentro de ese margen para que tú estés en la acreditación. Supongamos que ya tu universidad no volvió a ser reacreditada porque la universidad no quiso o qué sé yo. Entonces no pasa nada porque si tú ya estuviste cuando estuvo acreditada en esa época, tú continúas con la acreditación. Pero las personas que quieran estudiar y quieran tener la acreditación no lo van a tener porque ya la acreditación ha acabado. Entonces esa es la diferencia. Quizás muchos me van a preguntar, no, pero yo fui a la universidad y me dijeron que está acreditada. No se dejen confiar mucho en las universidades. A veces por querer pues llamar más alumnos pues dicen que están acreditadas. Y pidan, pidan documentos donde ustedes vean que diga que la acreditación fue acepta y que desde qué fecha a qué año. Por eso todas estas listas que yo le estoy pasando de las universidades están en la página del Arco Sur. Aquí abajo se los voy a dejar para que ustedes vayan y busquen sus universidades si están. Otra pregunta que siempre me hace, doctor, pero cuando la universidad está acreditada, ¿está acreditada todas las carreras? No, la acreditación es por carrera y es por universidad. No quiere decir que cuando, por ejemplo, la Udabol o vamos a decir la Univalle, tienen sedes tanto en La Paz, en Cochabamba y en Santa Cruz. La acreditación es por universidad y por sede. Entonces, por ejemplo, para que no se confundan, si la universidad en Cochabamba está acreditada, eso no quiere decir que la Universidad de Santa Cruz esté acreditada. No, cada universidad tiene que pedir la acreditación. Entonces, para que entiendan, la acreditación es por carrera. O sea, misma universidad está acreditada, pero la carrera de Medicina. Eso no quiere decir que todas las carreras de Enfermería e Ingeniería están acreditadas. No, porque ese es otro proceso. Y la universidad que esté acreditada va a ser la de Cochabamba y no la de Santa Cruz y no la de La Paz. Si tienen alguna otra duda acerca de la acreditación o para qué sirve, aquí les dejo el link de todos los videos para que ustedes puedan ver. Y no se dejen llevar por lo que dicen las universidades. O sea, investiguen por su cuenta, entren a la página del Arcosur para que ustedes sepan. Espero que les haya servido. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.